Esos chicos después, más adelante un día van y te roban los cables, como estábamos hablando ahora, y qué decimos, meterlos presos, cuando no matan a otro hay que decir, a este hay que matarlo, pero si pensamos un poquito para atrás, nos damos cuenta de que nos venimos matando desde que nacieron a ellos, o sea que la violencia que ejercen, es la que le ejercieron, es terrible, pero es así. Si yo, muchas veces tratamos esos temas y vemos de qué manera, yo detecto una palabra que escucho en vodka muchas veces, en vodka, en vodka. No, puede ser también en vodka.